Hola Sagitarianos y Sagitarianas, y os he efectuado una lectura de tarot para vosotros y para vosotras para este mes de agosto en amor, trabajo y salud. Y en el tema del amor, para aquellos que estáis en una relación, me salen unas cartas un poco inusuales. Yo os cuento. Es como que al comenzar el mes de agosto, estáis muy entusiasmados, estáis con mucho ímpetu, con muchas ganas de comenzar cosas nuevas, de hacer... Tenéis muchos proyectos, tenéis muchas ganas de compartir con la pareja momentos, lugares, instantes, situaciones... Estáis con mucha ilusión, con muchas ganas. También tenéis esta fuerza, este ímpetu para compartirlo con familiares. Veo reencuentros con parientes que hacía tiempo que no teníais contacto. También con amigos. En sí es la familia. Es una reunión. Veo multitud de gente, muchas personas. Y os veo, pues eso, pues en vuestra salsa, porque a vosotros los agitarianos y sagitarianas os encanta el contacto con la gente, las risas, porque sois muy divertidos, los buenos momentos, el pasarlo bien. O sea, estáis en vuestra salsa, estáis bien. Eso al comenzar agosto. Pero de repente, luego, a mediados, es como que os contagiáis del ambiente que hay, de tantas personas, y acabáis un poco agobiados o cansados de tanto ir y venir, de tanta gente, de tanto estar por uno, de tanto estar por otro, que si uno quiere una cosa le va bien, al otro no le va bien, tú estás ahí en medio. O sea, empiezas a sentir un agobio excesivo de aquello que en un principio te parecía fantástico. ¿Y qué pasa aquí? Pues que con la pareja que estás bien, porque estás bien, el estar agobiado con tantas personas alrededor, pues parece que empiezas a ponerle un poco de morritos a tu pareja. Es como que lo pagas con él. El agobio que tienes, pues, te empiezas a poner como seco, cortante las contestaciones con tu pareja. ¿Vamos aquí? No. ¿Vamos allá? Bueno. ¿Te apetece esto? Lo que quieras, ¿no? Un poco así. Es como pagar con tu pareja, pues, la aglomeración de gente que llevas y de tantas reuniones y de tanto jetreo. O sea, decía al comienzo que eran un poco cartas inusuales para el tema del amor, porque en la pareja no hay problemas, solo que es curioso, pero es tan sencillo como esto. Entonces, empiezas con muchas ganas de hacer cosas con tu pareja y con más personas, con parientes, amigos, etc. Y acabas bastante agobiado y lo pagas con tu pareja. El consejo de los arcanos, pues, esto, no lo pagues con tu pareja, intenta mejor hablarlo, lo que te agobia. A lo mejor tu pareja está mucho por la familia, por los parientes, por los amigos, y tú tenías pensado otra cosa, este mes de agosto, y esto es lo que te da un poco de resquemor. Bueno, pues, háblalo, ¿eh? Hablarlo con vuestra pareja y no le tengáis esta sequedad de sentimientos y palabras cortantes, ¿no? Porque no os lleva nada ni a vuestra pareja tampoco y es una pena porque estáis bien, esto es que no hay nada más. Al finalizar el mes de agosto ya os vuelve como un poco el sentido común, la sensatez, y decir, bueno, va, que aquí nadie te da culpa, que ha surgido así, ¿no? Este embrollo y, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero es curioso, me ha hecho gracia la lectura porque no es algo así muy peculiar en el amor, ¿no? Que salga hasta tirada, por ejemplo, pero bueno, las cartas me han querido transmitir esta energía y para los agitarianos y sagitarianas que estén pasando esa situación en el próximo mes de agosto, pues, han querido remarcárselo. Y para los que no tenéis pareja en la actualidad, las cartas me hablan, claro, al ser una pregunta de amor, me están marcando los sentimientos que sentís muchos y muchas de vosotros y vosotras, sagitarianos y sagitarianas, en el tema del amor. Vamos a ver. Es como que algunos y algunas de vosotros y de vosotras os sentís bastante derrotados en el tema de las relaciones, en el tema del amor. Me marcan que estáis pensando mucho en una expareja o personas o relaciones del pasado. Una que os ha marcado de una manera muy dolorosa. Podría tratarse de una relación que tuvisteis, con la cual os la hizo, os lo hicieron pasar muy mal, de la que os costó mucho salir, superar la pérdida de la relación al final, de la relación, y aún arrastráis el miedo a enamoraros, a conocer a nuevas personas, aún arrastráis el miedo a que os vuelvan a hacer daño. Las cartas me quieren transmitir mucho este sentimiento de angustia, de dolor. Esta relación que terminó también podría hablarme de unas personas que estuvieran comprometidas ya con otra pareja y que bien vosotros no lo supierais, o si lo supierais, iniciéseis una relación extraconyugal, digamos, y habéis salido muy mal parados y muy doloridos. También me pueden marcar simplemente relaciones que terminaron, las exparejas, pero que os está costando un mundo sacar adelante, ¿no? Seguir adelante. Tenéis mucho este sentimiento. Ahora tenéis la sensación, durante el mes de agosto, tendréis la sensación de que nunca vais a salir de ese círculo, que cometiste un gran error en sentir algo por esa persona, que perdisteis el tiempo, que no ha valido para nada, que es solo para sufrir. Claro, es inevitable que os sintáis desilusionados, porque tenéis muchas heridas morales, ¿eh? Os han dejado emotivamente hundidos. Y es un poco lo que marcan las cartas que este mes de agosto estáis un poco deprimidos en ese aspecto. Pero lo que también me dicen las cartas es que era necesario romper con esa relación. Sea como fuere, no era sana para vosotros. Os estaba haciendo más daño que bien. Por lo tanto, es que es inevitable la ruptura. Maravilloso. Quereros para que os puedan querer. Y amar la vida porque la vida os ama. Veamos el tema del trabajo para todos aquellos agitarianos y agitarianas que estáis trabajando en la actualidad. Y bueno, la tirada que me ha salido la verdad es un poco cautelosa. La energía que me transmiten para aquellos que estéis en esa situación es que este agosto tener cuidado porque si en la empresa os han prometido algún tipo de... Es que pueden ser mil cosas. Que os hayan prometido algo. Parece que este mes de agosto os dais cuenta de que... De que os están engañando. De que... En el trabajo... Los jefes pueden ser varios. Son bastante manipuladores. También pueden significar que os estén debiendo dinero en el trabajo. Que os estén debiendo atrasos. Y que este mes de agosto tampoco se cobran. No lo recibís. La verdad es que la situación es bastante... Penosa. Estáis ahí en una lucha... Diaria que... Que... Os fatiga. Es algo que... Estás allí aguantando. Pues que sabéis que esa empresa no lleva a ningún sitio. También podría significar que la empresa no está muy bien económicamente. Y que puede estar en riesgo de quiebra. Vigilad eso también. Que no os vayan engañando. Diciendo que no os pueden pagar. Que lo harán más adelante. Cuando todo vaya mejor. Y que luego... Nos paguen. Porque no tengan... Medios para hacerlo. Y... La verdad es que la situación está bastante... Estancada. Para aquellos de vosotros y de vosotras... Que tengáis un negocio propio... También pueden estar hablando... De algunos socios... Nuevos. Algunas personas conocidas. Unos socios que tengáis también. No tienen por qué ser nuevos. Socios que tenéis... Que... Que empiezan a... Como a gastar más dinero de... De lo habitual. Como que las cuentas no cuadran. ¿Eh? Y empieza a haber problemas con ellos. Que os están ocultando. Os están ocultando gestiones de dinero quizás. Y... Bueno. Es que... Vayan es. Los que estén viviendo esta situación... Pues paciencia. Porque... Sobre todo poneros en alerta de que... Si... Que... Veáis bien si esta empresa no puede estar en riesgo de quiebra. Para que luego... Los atrasos y todo... Los pagos que os deben... Que no queden en el aire. ¿Eh? Más que todo... Tomad precaución. Y... En resumen esto... Bueno. A ver si la cosa se soluciona. Es este mes. Como digo yo. ¿Eh? Es el mes de agosto. A ver si... En posteriores... Meses la cosa va para mejor. Pero sobre todo... Lo que el consejo de los arcanos... Para los que estéis en esa situación... En esas empresas inestables... O que os doy en dinero es... Ehm... Enteraros bien de lo que se está cociendo allí realmente. Bueno. A ver. Y para los... Sagitarianos y Sagitarianas que no estáis trabajando en la actualidad... Vamos a ver qué me dicen. Y bueno. La cosa ya es diferente. Bueno. Menos mal. Me hablan de que... A mediados de agosto... Mediados... Sí. A mediados de agosto... Una persona que conocéis... Es... Es un hombre, ¿eh? Es un hombre que ya conocéis. Os ayuda a entrar en algún trabajo. Ehm... Ese trabajo... Ehm... Será temporal. ¿Vale? Pero bueno. Os irá bien durante... Una temporada. Ehm... Ya entraréis sabiendo que es algo que no es fijo... Pero... Pero... No va a hacer nada o no va a poder hacer nada, ¿no? No porque la persona no quiera, sino porque no pueda. O porque no se acuerde o mil cosas. Pero sí. Ehm... Tanto... Tanto si pensáis que no os ayudaba como si aún no lo sabíais, os pillara polía que también... Marca durante toda la tirada que teníais, ¿eh? Y respecto a las agitarianas, tranquilas, porque sea lo que sea el chequeo, todo irá bien. Estáis con muy buenos profesionales, con médicos de... muy cualificados, ¿eh? Con amplia experiencia en medicina. Son buenos médicos, por lo tanto, todo va a ir bien. Fertilidad, perfecto funcionamiento del aparato reproductor... O sea, todo va a ir perfecto. No os preocupéis. Y en general, en síntesis, como una regeneración que os va a llenar de energía y os va a aliviar, ¿eh? A finales de agosto, pero os vais a sentir mejor. Y hasta aquí la lectura a signos de Sagitario. Espero que os haya gustado. Ehm... Al menos lo he hecho con mucho cariño. Y solo me queda daros las gracias por haberme escuchado.